¡Vamos! Orgullo, el placer de pertenecer a un programa donde vienen músicos, tocan en vivo, como en la vieja época, como en los 70, como en los 80, algo de los 90. Estamos muy orgullosos de eso, nuestro programa. Hay una banda que va a tocar hoy, ahora, en Duro de Mar, que se va a presentar el jueves que viene, el 11 de agosto a las 21 horas en Niceto Club. Es muy buena banda. Si no la conoces, quedate, escuchala. Se llama Bicicletas y toca ahora. Bicicletas y toca ahora. Bicletas 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 y toca ahora. Hoy el viento se lo va a llevar Hoy va a olvidar Todo lo que quisiste botar Es que el río, siempre el río Hacia el mar Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, chicos Felicitaciones, ¿eh? Está sonando muy, pero muy bien Felicitaciones también a los sonidistas acá de Canal 9 Muy, pero muy buenos En el próximo bloque esta banda bicicleta va a tocar un tema Que es una versión de Papo Blue De sucio y desprolijo Minuto y medio Ya volvemos